Cuando no estás aquí a mi lado, no sé qué hacer Imagino mil cosas tristes para los dos Y volteo mi mirada al cielo y comienzo a pedirle a Dios Que ilumine nuestro cariño y nuestro amor Me imagino si te perdiera alguna vez Mi jardín ya no volvería a florecer Y mi casa derrumbarías de tristeza y yo también Quedaría sin vida por tu querer Gracias, gracias amor Porque has sido mi fiel amiga, la verdad y no la mentira Que me protege del dolor Gracias, gracias amor Porque siempre te has preocupado por estar todavía a mi lado Por lo que pasa entre tú y yo Sabes mi amor Eres lo que más quiero en esta vida Gracias, gracias amor Porque siempre te has preocupado por estar todavía a mi lado Por lo que pasa entre tú y yo Gracias, gracias amor Gracias, gracias amor Gracias, gracias amor